... Uno de los fabricantes más antiguos del mundo de las motocicletas ha relanzado el nuevo modelo de los años 60, una nueva Royal Enfield de 21 caballos. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de TotalMotor, soy María Calero y hoy tenemos el gusto de probar esta preciosa Royal Enfield, una Cafe Racer de estilo deportivo y el modelo es la Continental GT. Como sabrán, yo estoy acostumbrada a motos de velocidad ya que compito con ellas y bueno, esto ha sido un nuevo reto para mí, el probar esta moto y sacar mis propias conclusiones. Es una moto muy ágil y divertida para andar por ciudad. El aspecto es de una moto clásica, pero el motor es de inyección electrónica. Su caja de cambios de 5 velocidades... Les voy a contar cómo ha sido mi experiencia de lo que he vivido a lomos de esta preciosa Royal Enfield. Uno de los aspectos que me ha llamado la atención es su voluminoso tanque, aunque luego sea de poca capacidad. Luego, como podemos ver, su asiento bien largo rematado con una joroba, que todo esto en conjunto le da un aspecto café racer a esta moto. Una de las cosas que me ha gustado son sus semimanillares, ya que podemos optar por una conducción más cómoda y no cansarte tanto. Luego también, el aspecto a tener en cuenta son sus estriberas retrasadas, que podemos pegar unas plegadas de infarto sin tocar estriberas. Les voy a comentar su panel de instrumentos. Con los relojes situados en la tija de dirección, es de corte clásico, muy acorde con la moto. Son funcionales y la pantallita digital informa de lo justo y necesario. La Continental GT monta un chasis fabricado por Harry's Performance. Es un chasis de doble cuna del más puro estilo clásico, el cual se complementa mediante el doble amortiguador trasero, con muelles en color amarillo, regulables y firmados por Paioli. Es una moto que puede alcanzar los 120 km por hora aproximadamente. Nos puede parecer un poco aburrida en carretera, de largas distancias, rectas... Pero sí, lo que he podido apreciar es que en tramos de curvas, carreteras convencionales, ciudad, es una moto muy divertida, es muy ágil, pesa poquito y entonces la convierte en una moto muy divertida a la hora de conducirla. Uno de los aspectos que podría decir negativos en esta moto, puedo decir que a cierta velocidad, por ejemplo unos 100 km por hora, unos 4.000 revoluciones, los espejos retiemblan un poquito, ¿vale? Creo que se podría mejorar y entonces sería muy buena moto en todo. El sistema de frenos que equipa esta moto son unos frenos de la firma Brembo, con un disco delantero flotante de 300 milímetros de diámetro, mordido por una pinza de doble pistón y anclaje también flotante. Detrás, el disco es de 240 milímetros de diámetro. Me ha sorprendido gratamente que en este modelo hayan montado un sistema de frenos Brembo, pero todo y así me gustaría que la moto frenara un poquito más. Cuando efectuaba una rotonda, aparte de apreciar que la moto era bastante ágil, luego cuando salíamos de una curva o teníamos que acelerar, la verdad que respondía bastante bien, pese a tener 29 caballos. La Continental GT monta de serie unas llantas de 18 pulgadas y en ellas unos Pirelli Sport Demon. En la rueda delantera podemos apreciar la medida 190-18 y en la rueda trasera 130-70-18. Para esta ocasión hemos utilizado este magnífico casco Billwell, cedido por la tienda R2 de Storhouse. El modelo es el Bunanza Gloss Black. Es un casco que me ha gustado bastante y pese a tener un aspecto de astronauta, la verdad que una vez puesto, la esponja de dentro es bastante acolchada, es muy cómoda. Y la pantalla, el tono amarillento que tiene, ahora porque está el día soleado, pero cuando hemos estado rodando con la moto, hacía un día bastante nublado. Me lo he puesto y se veía todo con mucha más claridad. La visualización era muy buena y luego el aire no te molestaba para nada. Pese a no estar cubierto del todo, hasta abajo, que llega la barbilla, la verdad que es muy cómodo. Es un casco que lo recomiendo bastante. Ya estamos acabando la prueba y os voy a decir mis conclusiones. Es una moto de aspecto muy bonito, llamativo y a la misma vez es económica. La puedes llevar con el carnet A2, cosa bastante a tener en cuenta para los que se están sacando ahora el carnet. Y no se quieren gastar tampoco una barbaridad. Es una moto ligera, divertida y con la que puedes aprender muchísimo. Agradecer a Royal Enfield por haberme prestado esta moto y a ustedes, amigos de Total Motor, nos vemos en el siguiente capítulo y vamos a probar más motos. ¡Gas!